Este año el UBA Paraná va a volver a retomar las charlas de sensibilización y concientización acerca de la problemática, que en este caso vendrían a ser las patologías alimentarias y cómo va influyendo la sociedad, la cultura, los factores familiares y psicológicos de la persona para que una persona pueda caer en lo que es esta enfermedad. A partir de este mes se van a volver a retomar las charlas en las diferentes escuelas y para poder comunicarse con nosotros tendrían que llamar a la institución que estamos funcionando en calle La Paz 361 al número de teléfono 422-3873. ¿Para qué escuelas están destinadas? ¿De nivel medio? ¿También las escuelas primarias? Escuelas de nivel medio y escuelas primarias, sí. Generalmente cuando vamos a una escuela tratamos de incluir a los diferentes niveles y dar una charla a nivel general, ya sea docentes como alumnos. ¿Creece la cantidad de consultas de personas a ALUBA? Sí, está creciendo la cantidad de consultas, especialmente en el mes de febrero hemos tenido un incremento de lo que son las consultas para poder recibir un diagnóstico. ¿El verano influye en esta toma de conciencia que uno puede tener respecto de la alimentación y de la salud? El verano va influyendo sobre todo, vendría a ser lo que deja el verano, ¿no? Los intentos por llevar una dieta extrema muchas veces tienen como consecuencia la toma de conciencia de enfermedad. ¿Quiénes son las personas más vulnerables a la bulimia y a la anorexia? Generalmente se podría decir todos, ¿no? En promedio se podría decir que un adolescente, mujer, es lo que más se recibe en consultas. Pero eso no evita que puedas también tener en consulta un hombre, un adulto, adulto mayor o un niño.